¿Qué tenemos que hacer para realmente lograr administrar la capacidad hídrica que tiene este país? El primer desafío, digamos, ha sido un crecimiento de la población sin haber planificado adecuadamente para ese crecimiento. De ahí entramos entonces en la materia de gobernanza. La débil gobernanza o la falta de gobernanza fue algo que se repitió y se repitió y se repitió y fue algo en lo que todos los panelistas estuvieron de acuerdo. Y para traducir eso, esa falta de gobernanza se traduce en la falta de políticas públicas que realmente establezcan la capacidad. Así es. Entonces, ¿qué te trae esa falta de gobernanza? Esa falta de gobernanza implica que tienes falta de planificación y falta de ejecución en la gestión. A esta hora ya está con nosotros en Responsabilidad Social, Raquel Roleda. ¿Cómo estás? Buenos días, Guillermo. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Muy interesante el día de hoy, ¿sabes? Que hoy se está firmando el pacto ético electoral. ¿Me llamaron a firmarlo hoy en la tarde? Sí, claro. ¿Cómo no? Es hoy. Es una de esas invitaciones que yo tengo ahí, pero que no voy nunca y que después digo... Pues haces muy mal. Haces muy mal porque es muy importante que se firme el pacto ético electoral. Lo firman partidos políticos, candidatos, y me toca ir como presidenta del fórum de periodistas. Más que suficiente. No, pero no voy en representación tuya. No importa, tú me cuentas qué fue lo que pasó. Yo te puedo contar todo, pero yo sí quisiera recordar que la importancia de firmar este documento... Raquel, yo me levanto a las cuatro de la mañana. Yo sé, yo sé. Yo lo único que quiero es dormir después que salgo de aquí. Yo creo que es importante recordar por qué se firma este documento, aunque a veces termine resultando como letra muerta en un cajón y algunos no le dan caso. Pero yo creo que es un tema muy relevante para la contienda electoral, para garantizar un proceso electoral medianamente responsable y ético, tal como lo indica el nombre del documento, y sobre todo que nos permita llegar a las elecciones del 5 de mayo sin un cuestionamiento sobre el proceso y sobre el resultado electoral. Y además creo que hay un tema, Guillermo, que a mí me tiene preocupada y es cuando arranca esa campaña el 2 de febrero y se produzcan todos los ataques y toda la campaña sucia, que es justamente lo que se busca evitar. Y un tercer tema es el tema de la verificación y de que cada cosa que recibo como ciudadano responsable debo verificarlo antes de reenviarlo, porque las redes sociales últimamente están como un semillero de noticias falsas y las redes sociales incluyen el WhatsApp y la gente recibe cualquier cantidad de cosas por WhatsApp y simplemente las reenvía y no sabe de dónde vienen y no sabe qué fuente produjo eso. Entonces, hay un tema de responsabilidad en la producción de contenidos y hay un tema de responsabilidad también como ciudadanos éticos y responsables que debemos verificar. Hay una encuesta de utilización de redes sociales que se hace cada año, creo que la hace Tigo, e indica que en Panamá ellos ponen en WhatsApp como una red social. Es una red social. La más utilizada y dobla a la siguiente, que es Instagram. No es Facebook, es Facebook, pero es la misma cosa. Al final del camino, la utilización de WhatsApp en Panamá es muy superficial también, pero lo que tú dices es un proliferador de información no editada. No editada y lo peor, no tanto no editada, porque bueno, al final tú como ciudadano escribes tu opinión en las redes sociales. El problema es que es no verificada. Entonces, que los candidatos tengan una red social y ellos posteen su opinión y lo que ellos quieren postear y de sus propuestas, eso está bien y ya tú sabes que tú estás leyendo a determinado candidato y ese es su pensamiento particular. Pero el problema es cuando se empiezan a producir informaciones que no se sabe de dónde vienen. Lo que pasa es que a veces viene un genio de afuera y te dice, no, TikTok, TikTok, en Panamá tienes que cuidarte de Facebook, que primero es el que más utilizan los señores mayores, o sea, de yo para estar para adelante. Que son los que más reenvían información. Claro, porque se la creen, porque es que es lo que sale en Facebook, salió en Facebook, me dicen. Sí, sí. Yo lo vi. Y qué discusión. Salió en Facebook, yo lo vi, sí o no. Allá tenemos a alguien que no vino hoy a hablar con nosotros de este tema en particular, pero ella ha opinado antes porque además está conmigo en el Comité de Ética, el Consejo Nacional de Periodismo, Marcela Galindo, expresidenta de la Cámara de Comercio. Buenos días, Marcela. Gracias por acompañarnos. ¿Te pasa o no te pasa que tienes discusiones familiares porque salió en Facebook? No, pero tú dijiste esto, ahí salió en Facebook. Buenos días, Guillermo. Aquí estoy riéndome porque casualmente yo tengo este tipo de discusiones con mi mamá, ¿no? Que una persona, bueno, una persona, no voy a decir una persona un poco mayor, pero es casualmente el tipo de personas que recibe este tipo de información y la reenvía. Y yo me he sentado con ella varias veces y he tenido este tipo de discusión y le digo, mami, no reenvíes todo lo que recibes. Uno tiene que crearse el hábito de investigar las fuentes. Y en efecto, estas discusiones las hemos tenido y es un consejo que le doy a todas las personas que están escuchando. Cuando uno recibe información, uno tiene que crearse el hábito de investigar la fuente y ver si es una fuente fidedigna. Entonces, afortunadamente, ella ya cuando recibe esta información, ella se voltea donde nosotros, sus hijos, y nos pregunta, ¿esto será verdad? Y entonces nosotros investigamos la fuente y le decimos, ok, mami, sí, sí lo puedes reenviar o no, no lo reenvíes porque no es verdad. No, es patoso. No, es tremendo. Yo también, o sea, se nota que por ahí es contemporáneo el asunto porque yo con mi madre también tengo el mismo tipo de discusión. Y porque dicen que tal cosa, y yo, ¿pero quién dijo? No, es que yo lo vi en Facebook. Yo he tenido la información correcta en la mano, en la mano, y no, no, tú ya estás equivocado. En Facebook salió. Estamos en una era en que la gente se cree su propio relato. Se inventa su propio relato, se lo cree porque piensa parecido a eso que recibió y cree que esa es la verdad. Y eso es lo triste, lo difícil del caso. Yo cuidaría Facebook y cuidaría lo que sale en... Pero sobre todo lo que creo que tenemos que cuidar es la conciencia propia, la conciencia ciudadana de hacer estas verificaciones y cuidar mucho lo que decimos y el mensaje y cómo interpretamos los mensajes. Y bueno, también apelar a la conciencia, si es que queda algo de eso, de todos los políticos que han decidido correr a cargos de elección popular, que por favor impere el respeto y la competencia leal. Es una fiesta democrática, pero no implica estar haciendo ataques por segundo y atentando contra la reputación y el honor de las demás personas. Entonces yo creo que, dicho esto, nos vamos a ir al tema que me llevó a invitar hoy a Marcela, porque la semana pasada se hizo como parte de Agenda País un foro en la Cámara de Comercio, donde además también estuvieron algunos candidatos presidenciales y se estuvo hablando de un tema muy importante para este país, el tema del agua. La resiliencia que tiene que tener Panamá y que tiene que adquirir de alguna manera y toda la planificación que debemos lograr para que realmente este recurso, que es la base de nuestra economía, creo que nos ha llevado años llegar a esta frase. Hace cuatro o cinco años, antes de pandemia, yo escuché al administrador del canal en un desayuno de sumarse, de responsabilidad social, decir claramente el agua es el negocio del canal. Yo creo, Marcela, que en este momento ya estamos en el punto en que esa frase se convierte a el agua es el negocio de Panamá, es el negocio del país, y creo que eso quedó claro el jueves. Así es. Y mira, un consejo que le puedo dar a los candidatos a nivel general antes de entrar en materia de agua, haciendo un poco la introducción como tú bien mencionabas, yo creo que si queremos o si se quiere llevar una campaña de altura, yo creo que lo importante para la población es escuchar de los candidatos propuestas, dejar de un lado el ataque hacia los otros candidatos, y lo que la ciudadanía quiere escuchar es realmente las propuestas y los planes que trae cada uno de los candidatos, y eso es lo que realmente le va a dar valor a ellos como candidatos y a sus equipos de trabajo. Entonces, mira, tuvimos un foro, una presentación realmente interesante y realmente nutrida la semana pasada. Esto es parte del ejercicio de Agenda País que hacemos en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Este ejercicio de Agenda País es algo que nosotros venimos haciendo desde el 2008, y lo que buscamos es generar un documento con propuestas concretas que se le entrega a todos los candidatos presidenciales para que ellos se comprometan de alguna manera a cumplir con estas propuestas. Y se identifican esos temas sensibles a nivel nacional. En este caso, el ejercicio de Agenda País 2024-2029, hemos hablado, hemos identificado, y ya hicimos los foros iniciales, trataron el tema de educación, trataron el tema de salud y bienestar, trataron el tema de transparencia e institucionalidad. Entonces, tuvimos una pausa por lo que sucedió a nivel nacional, y ahora retomamos con el tema de agua y sostenibilidad, nos falta todavía un foro dedicado a empleo y economía, y vamos a culminar con un foro enfocado en el tema social. Entonces, con este ejercicio que hicimos de agua y sostenibilidad, y perdón, antes de entrar en tema, lo que hacemos es el documento de Agenda País como tal, que se le entrega a todos los candidatos con propuestas concretas para que ellos se comprometan, luego, entonces, ese documento es el insumo para el debate presidencial que organiza la Cámara de Comercio, que en este caso se realizará el 17 de abril, y después de eso, entonces, este ejercicio de Agenda País va a tener un componente, digamos, muy férreo de seguimiento, de monitoreo, para que una vez resulte ganador uno de estos candidatos, es decir, tengamos un nuevo presidente, tengamos un nuevo gobierno, va a haber un ejercicio muy férreo de seguimiento, porque esa persona se va a ver comprometido, en teoría, ¿no?, al cumplimiento de las propuestas, a ver qué tanto realmente le ha dado seguimiento a esas propuestas que van a estar en el documento. Entonces, en el caso de agua y sostenibilidad, después que tuvimos una serie de expertos y de presentadores formidables, tuvimos al PNUD que hizo una presentación enfocada en agua, en ambiente, en cambio climático, tuvimos a la Comisión Intregremial del Agua, que hizo un análisis tremendo de la situación en general del agua, desde el punto de vista de dónde están las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema del agua hoy día, y lo fragmentado, lo segmentado que está la materia del agua, y de ahí parte del problema de por qué tenemos tantas dificultades, o sea, no hay un manejo integral de los recursos hídricos en el país, tenemos 15 instituciones diferentes que tienen que ver con el tema del agua, y por supuesto que tuvimos a los especialistas del Canal de Panamá, ya dando entonces un análisis de la situación del Canal de Panamá. Y cuando empezábamos entonces la parte del análisis del foro, empezábamos con una reflexión, como decía yo, diciendo, el acceso al agua es un derecho humano necesario e imprescindible para el disfrute de los otros derechos humanos, como son la salud, la educación, el trabajo, para la calidad de vida y la seguridad alimentaria del país. La brecha de acceso al agua es la forma más evidente de desigualdad social que puede existir en nuestro país. Imagínense, y es una realidad que vivimos todos los días. Yo siempre, y ese es el planteamiento, claro, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que es agua y saneamiento, y el cumplimiento de las metas a 2030 establece exactamente lo que acabas de plantear. Yo siempre me he cerrado como los ojos y he tratado de imaginarme la vida sin agua y la vida sin luz, y créeme que la prefiero sin luz. La vida sin agua es imposible. Es literalmente imposible. Hay un tema que cuando lo veo en las comunidades, de verdad, me ocasiona mucho malestar. Las mujeres cargando esos tanques en la cabeza, la gente cargando tanques de agua a las 4 de la mañana cuando se construyó el anillo hidráulico de San Miguelito. Yo recuerdo que los tanques estaban vacíos. Hay muchos tanques que ustedes ven en la carretera, que son los tanques famosos de agua. Hay muchos que están vacíos, hay algunos que se han recuperado. Pero cuando se empezó aquella obra, esos tanques en los que pensábamos cuando pasábamos por ahí, que había agua almacenada, no había nada. Había monte. Estaban abandonados. Ni siquiera estaban pintados por dentro. Entonces se tienen que restaurar. Hay muchísima infraestructura que necesita ser recuperada. Y también, ¿por qué un país como este? Y ahí te devuelvo la pregunta, Marcela, porque fue una de las preguntas del foro. Porque un país como este, con tanto caudal y con tanto recurso hídrico, ¿por qué no podemos resolver ese problema de administración y almacenamiento de agua? Porque lo que tenemos no es un problema de escasez. Y el tema del canal ahora ha venido a ser un tema excepcional, pero también necesitamos más embalses. Y quedó muy claro en el foro y en los planteamientos y el análisis que se hizo. Pero, ¿qué tenemos que hacer para realmente lograr administrar la capacidad hídrica que tiene este país? Mira, miremos rapidito primero cuáles son los desafíos que tenemos para entonces entrar un poquito en cómo los podemos atender. El primer desafío, digamos, ha sido un crecimiento de la población sin haber planificado adecuadamente para ese crecimiento. De ahí entramos entonces en la materia de gobernanza. O sea, la débil gobernanza o la falta de gobernanza fue algo que se repitió y se repitió y se repitió y fue algo en lo que todos los panelistas estuvieron de acuerdo. Y para traducir eso, Marcela, que yo creo que es importante para que todos estemos claros, esa falta de gobernanza se traduce en la falta de políticas públicas que realmente establezcan la capacidad. Así es. Entonces, ¿qué te trae esa falta de gobernanza? Esa falta de gobernanza implica que tienes falta de planificación y falta de ejecución en la gestión integral de los recursos hídricos del país. Entonces, no tienes una planificación como tal en lo que es materia de agua a nivel de país. Entonces, además de eso, no tienes data confiable para poder tomar buenas decisiones. Sumado a eso, entonces entremos también un poco en la parte del ciudadano. Tenemos falta de conciencia ciudadana en cuanto al uso del recurso y el cuido de las fuentes de agua. También, o sea, tenemos que vernos nosotros mismos cómo usamos nuestras aguas y si estamos cuidando o si estamos contaminando nuestras fuentes de agua. Y a todo esto, entonces, se le suma el tema, el factor de cambio climático que se nos está manifestando con un fenómeno del niño, ahora con un ciclo más corto y más intenso de lo normal. Y como yo decía ese día, este tema del cambio climático lo dejo como un último punto porque en la situación que estamos ahora mismo, sería fácil decir, ah, es que esto es culpa del niño. No, señores. Tenemos una serie de situaciones que hemos venido arrastrando los últimos 20 o 30 años que ahora se le suma la situación de este cambio climático agravado que estamos teniendo en este momento. Entonces, venimos arrastrando factores, arrastrando factores, arrastrando factores y esto nos lleva a un punto donde, hombre, teníamos que haber empezado a actuar hace rato, pero ya ahora sí tenemos que actuar de manera inmediata. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Digamos que si vemos el tema de agua, tenemos problemas en dos vías. Por un lado, tenemos todo lo que es suministro de agua potable, problemas en suministro de agua potable, tanto para consumo, agricultura, industria, energía, y todos esos otros usos, y tenemos problemas en agua para el funcionamiento del canal. Entonces, empecemos por la parte de agua para el funcionamiento del canal. Yo creo que ya es sumamente evidente que no nos queda otra que expandir la cuenca hidrográfica del canal para buscar otras fuentes de agua. Es necesaria la construcción de reservorios. O sea, esto ya es, ya se sabe que esto es una tarea que se tiene pendiente desde hace décadas. Y, como decía el experto del Canal de Panamá ese día ahí, ellos ya han volteado todas las piedras dentro y fuera de la cuenca hidrográfica del canal. Ellos tienen una colección de estudios, ya no pueden hacer un estudio más, y Río Indio es la mejor opción. Pero Río Indio es apenas la primera opción. O sea, Río Indio es el primer paso que ellos tienen que dar, ¿no? Y es el paso inmediato que tienen que dar. Y es importante recalcar que el personal del Canal de Panamá reconoce que para la construcción de estos reservorios multipropósito, ellos, esto es un trabajo que ellos lo tienen que hacer con muchísima sensibilidad y atención a los aspectos ambientales y sociales, ¿no? Mi mensaje aquí es, señores, el personal que nosotros tenemos trabajando en la autoridad del Canal de Panamá son realmente una joya. Ustedes no saben el nivel de las personas que nosotros tenemos trabajando ahí. Yo se los tiro tú a tú a cualquier experto a nivel internacional. De verdad que esas personas son lo mejor de lo mejor. Entonces, mi mensaje es, dejemos al personal del Canal de Panamá hacer lo que ellos saben hacer. Ellos tienen los estudios, tienen los análisis, son los expertos. Entonces, yo creo que ese camino está definido. Pero lo que tenemos es que resolver los temas legales que haya que resolver para poder empezar a implementar las soluciones que hay que hacer. Pero tenemos que hacerlo pronto. No tenemos tiempo que perder, ¿no? Eso, por el lado... No, te iba a comentar, Marcela. Lo que pasa es que, bueno, eso en cuanto al tema del canal, pero es que, como decía Raquel, nosotros tenemos un tema integral que resolver. Sí, se habló de eso también. Porque la solución está en el agua, pero yo te doy un ejemplo. Porque siempre lo vemos también en las... Siempre decimos, no, porque ahora hay una invasión en tal lado. No necesariamente. De hecho, ellos son las víctimas de los nuevos desarrollos urbanos que no tienen planificación. O tienen una planificación solamente en el sector de construcción, pero no en el sector del servicio. Te doy el caso. Mira, tuve el mejor caso. Bueno, vaya. Punta Pacífica. Punta Pacífica en el 2004 no existía. Y en el 2014 ya estaba como lo conocemos. Sí. La mitad de Costa del Este no estaba ahí el año 2006. Y eso suma y sigue, hay un montón de desarrollos. Tres cuartas partes de los edificios de San Francisco están construidos donde vivían seis personas, ahora viven 30 familias. O sea, esa inversión que se ha tenido que hacer en esa infraestructura urbana en Ciudad de Panamá es la que nos hace falta en otros lugares y que también va a impactar, o ya lo está impactando, al propio Canal de Panamá. Pero una cosa tiene que ver con la otra. Claro. Y recuerda que te dije que cuando veíamos cuáles eran los desafíos, recuerda que el primero que te mencioné era un crecimiento de la población para el cual no habíamos planificado adecuadamente. Entonces, cuando nos volteamos y decimos, ok, para mejorar la prestación de servicios del agua, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, es impostergable realizar cambios profundos al subsector de agua y saneamiento. Tenemos que reestructurar el sector pensando en el manejo de todas las cuencas hidrográficas a nivel nacional y pensando en el ciclo completo del agua. ¿Qué significa esto? Nuevamente, tenemos que enfocarnos en la gestión integral de los recursos hídricos del país. Pero te digo algo, las decisiones para hacer esto tienen que ser basadas en aspectos técnicos, aspectos socioeconómicos y pensando en el servicio público, poniendo al usuario como el centro del sistema, sacando todos los factores políticos de la ecuación. Porque el problema que hemos tenido es que las instituciones se dejan influenciar por las decisiones políticas. Entonces, por ejemplo, tú tienes un prestador de servicio como el IDAM, ¿ok? ¿Cuál debería ser la principal función del IDAM? Ser un prestador de servicio, es decir, atender al usuario. Pero hoy día el IDAM tiene doble sombrero. Por un lado, estás prestando servicio al usuario, pero por otro lado, estás siendo planificador. Y estás garantizando de alguna manera el abastecimiento y no puedes construir. Por un lado, exactamente, por un lado estás operando el sistema existente, pero por otro lado estás construyendo plantas, construyendo plantas, construyendo plantas. Entonces, cuando se le asigna presupuesto, la mayor parte del presupuesto se va para la construcción de plantas nuevas, construcción de plantas nuevas, en vez de para garantizar el servicio existente, ¿no? Entonces, la balanza se desbalancea. Es que lo que pasa allí, Marcela, para complementar un poco, es que la estructura que tiene el país y no es por culpar a nadie, es que simplemente no ha evolucionado con las necesidades que se plantean y nos hemos quedado atrás. Entonces, hay que actualizar tanto las políticas como las instituciones como la capacidad y la forma en que se hacen las cosas y el manejo del recurso. Entonces, nosotros hoy día tenemos toda una serie de leyes, de decretos, me explico, que no necesariamente se hablan los unos con los otros, se coordinan los unos con los otros, entonces estamos en un desorden, en una falta de coordinación que hay que sentarse, hay que hacer un borrón y cuenta nueva y hay que darle una estructura con la cual se pueda funcionar de manera planificada y ordenada y asignándole los presupuestos para que se pueda funcionar de manera adecuada y como digo, con un sistema que ponga al usuario y el servicio al usuario como el centro y el foco de lo que debe ser. Y eso tiene que venir acompañado también que siempre que haces intervención social y trabajas con las comunidades de un programa de capacitación y de fortalecimiento también, porque en verdad sí hay mucha falta de conciencia y quiero rescatar eso, lo dijiste al inicio y creo que es muy importante, hay mucha falta de conciencia también del ciudadano de cómo administro ese recurso que no es infinito y que dejo la pluma abierta que no le pongo cuidado que realmente cuando se logran hacer las tuberías y cuando se logra crear todo el sistema entonces estoy robando agua porque es una realidad y eso pasa en algunos lugares, entonces hay que crear las capacidades también para poder tener organismos de control que puedan verificar eso, que puedan controlar cómo se está distribuyendo el recurso y si realmente está llegando y no se está viendo entrecortado en el camino y además que obviamente pues sí, a todos nos cuesta y todos tenemos que pagar de alguna manera. Sí, y en Panamá tenemos múltiples problemas, por ejemplo, ese día en el foro hablábamos del agua no contabilizada. ¿Qué es el agua no contabilizada? El agua no contabilizada se compone entre las filtraciones que tiene el sistema y el agua que se usa pero que no se factura. Entonces, para que ustedes tengan una idea, el 50% del agua que se produce es agua no contabilizada. O sea, entonces, aquí las plantas potabilizadoras están produciendo agua, produciendo agua, produciendo agua y el 50% de esa agua es agua no contabilizada entre filtraciones y agua que no se factura. Entonces, ¿de qué nos sirve seguir construyendo plantas y ampliando plantas si vamos a seguir perdiendo el 50% del agua que se produce? Entonces, no haría sentido invertir un poco más de recursos, por lo menos empezar en arreglar las filtraciones, después empezar a ver entonces cómo puedo empezar a poner medidores, medir medidores, empezar a cobrar el agua, ¿no? antes de ver cómo puedo seguir construyendo plantas. Así es. Conclusiones, tengo que ir a cambio comercial y tenemos que seguir con otro tema. Mil gracias, Marcela, por haber estado con nosotros y bueno, las propuestas llegan y seguiremos, daremos seguimiento desde este programa a toda la Agenda País de aquí a las elecciones el 5 de mayo. Conclusión. Bueno, al final, yo creo que hay que recalcar primero que esto no es un trabajo del gobierno solamente, yo creo que aquí esto es responsabilidad del gobierno, del sector privado, de la ciudadanía en general. El mensaje que le podemos dar al gobierno es que no podemos seguir perdiendo tiempo, tenemos que actuar ya, sobre todo en la parte de lo que se requiere para el canal de Panamá, que es el tema de Río Indio y bueno, esperamos pues que los los candidatos presidenciales acojan las propuestas que se les van a presentar a través del documento de Agenda País y que el próximo presidente de nuestro país esté dispuesto a tomar las decisiones difíciles que va a haber que tomar en su próximo quinquenio. Que son muchas, muchísimas gracias. Chao Marcela, te agradecemos mucho, hablamos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Era Marcela Galito con nosotros. Expresidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y también fue moderadora del panel del foro de agua la semana pasada. Solo me preocupa que los candidatos hayan ido a la Cámara de Comercio a conocer el tema. A conocer el tema y no a nutrirse, a nutrir sus ideas que ya tienen, que no he visto ninguna. Yo espero que los que estaban ahí sentados lo hagan, no estaban todos, también hay que decirlo, había cuatro o cinco y tenemos bastantes más. Bueno, eso es malo, eso es malo porque ya ves la prioridad que le están poniendo. a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Comercio, vamos al cambio comercial, Diego, y volvemos aquí. En responsabilidad social con Raquel Robleda en la Mañana Ancón por Radio. Estamos de vuelta aquí en la Mañana Ancón y este es el espacio de responsabilidad social y cambiando pero drásticamente de tema, tenemos en estudio a Jennifer Castillo, ella es la responsable de comunicaciones de Ricardo Pérez, Toyota, algunos lo conocen como Ricardo Pérez, empresa muy, muy panameña pero representa en Panamá la marca Toyota que también la conoce todo el mundo y estamos con un tema de Dream Car, un concurso de arte. Cuéntanos, Jenny, cuéntame que yo aquí veo una niña y yo veo Dibuja tu sueño, conduce tu futuro. Cuéntame de qué se trata. Gracias Raquel, buenos días a todos. La verdad es que el concurso Dibuja el auto Toyota de tus sueños es la versión número 17 de Toyota pero la versión número 11 de Ricardo Pérez de Replicarlo en Panamá. Yo recuerdo unos dibujos mágicos, creo que me invitaron un año y sin más no recuerdo hasta he jurado y estuve viendo aquellos dibujos maravillosos que mandan los niños entonces y ahí cualquiera puede mandar su dibujo o ustedes lo sientan a dibujar. No, mira, esto es una oportunidad para que los niños y adolescentes porque es hasta 15 años son tres categorías la primera categoría es hasta 7 años luego de 8 a 11 años y la tercera categoría es de 12 a 15 años y es una oportunidad precisamente para que esos niños y adolescentes que tienen esas ganas de poder dibujar que tienen el arte y que a veces no tienen cómo expresarlo o no tienen espacios para presentarlo puedan dibujar nosotros les facilitamos materiales les facilitamos todos realizamos talleres de pintura de hecho pues aprovecho también para invitarlos este domingo 21 vamos a estar en el parque Omar con el patronato de nutrición en su carrera y vamos a tener un stand donde vamos a tener un taller de pintura para los niños que quieran participar y puedan unirse y esto es abierto y cualquier niño puede ir y se inscribe allá mismo en el parque Omar y puede entrar en el taller de pintura sí los niños tienen todo este tiempo para dibujar para pasar a nuestras sucursales y retirar los materiales algunos los tienen en su casa y lo pueden hacer sin necesidad de ir a las sucursales y tienen hasta el día 15 de febrero para entregar sus dibujos en cualquiera de nuestras sucursales ok entonces ellos traen el dibujo de su casa lo entregan y luego entonces esto pasa una evaluación voy a echar para atrás un minuto ahora que me cuenten lo de la evaluación categoría 1 de 7 años y menos categoría 2 de 8 a 11 años y categoría 3 de 12 a 15 años así que si sus niños tienen entre 7 y 15 años niños y adolescentes porque si no luego me reclaman que no llamo las cosas por su nombre y a los chicos por su nombre entonces pueden presentar ese dibujo ese dibujo de sus sueños y yo la verdad que a mí me sorprendían aquellos dibujos porque uno se imagina un carro pero cuando tú dibujas el carro de tus sueños lo que realmente dice ese dibujo es mucho más que un simple carro son cuatro ruedas y una carrocería que sale a rodar a la calle mira a través del concurso de dibujo en estos 11 años nosotros hemos podido identificar que la imaginación no tiene límite definitivamente pues el concepto es que dibujen un vehículo un auto pero lo pueden dibujar en cualquier espacio nosotros hemos tenido dibujos el año pasado tuvimos un dibujo espectacular que fue uno de los que ganó que tenía el concepto de que el auto se abastecía de agua o sea funcionaba con agua y todo lo que había alrededor era espectacular hemos tenido también dibujos que tienen y el año pasado nos sorprendió muchísimo la sensibilización que tienen los niños y adolescentes porque había muchos dibujos en los que se recreaban espacios para personas con discapacidad de movilidad y decíamos como los niños están tan sensibilizados en la importancia no solo de lo que debe tener el vehículo sino el entorno en el que se mueve el vehículo entonces la verdad es que es un espacio donde los niños no solamente pueden plasmar el arte sino también donde vemos oportunidades de que los niños plasman también cosas que le preocupan sobre lo que está sucediendo en el entorno si es básicamente la creatividad te lleva a ver la necesidad y la preocupación y no solamente lo que ellos piensan aquí también se refleja lo que piensan en sus casas las personas que los ayudan los adultos que viven alrededor ahora yo si estoy clara después de ver esos dibujos y la verdad que ahora no me puedo acordar de alguno en específico pero sí recuerdo mucho verde el verde predomina ese verde que está totalmente vinculado al medio ambiente y los niños tienen un diseño mental totalmente distinto al de los adultos y al que teníamos nosotros cuando teníamos esa edad pero son generaciones diferentes que han venido evolucionando y que ellos están expuestos a otro tipo de conversaciones y a otro tipo de casos y los presentan allí ¿qué hacen ustedes con esos dibujos después? Mira esos dibujos nosotros lo que hacemos es realizamos talleres realizamos presentaciones bueno este año junto con el museo de arte contemporáneo vamos a estar realizando algunas exhibiciones de dibujos de los últimos 10 años precisamente para que los niños puedan sentirse identificados para que otros también vean que esos dibujos no se quedan en una gaveta sino que también tienen esa ventana para que puedan ser apreciados por otras personas nosotros el año pasado tuvimos algo que nos pasó muy bonito y es que un niño que participó hace 10 años que ganó en la última categoría con 15 años hoy tiene 25 años y se nos acercó y nos dijo aquí estoy ¿en qué les puedo servir? yo quiero ser vocero de poder decirle a los niños esto funciona esto me ayuda porque hoy se dedica al arte 100% y además esto le ayudó también a elegir su carrera que psicólogo entonces la verdad es que hay unas oportunidades y esto es algo muy bonito para nosotros porque sabemos que crea un impacto los dibujos una vez son elegidos en Panamá que esto es algo que nos encanta decirlo pasan al concurso internacional en Japón estos 9 dibujos esa era mi siguiente pregunta si esto nada más era una iniciativa netamente panameña local o esto es un pensamiento global que se refleja localmente es un pensamiento global que se refleja local nosotros una vez elegimos por cada categoría son 3 ganadores que bueno a nivel de Panamá reciben premios en efectivo en dinero que es muy importante eso es bueno pero además de eso estos 9 dibujos se van al concurso en Japón y van a concursar con todos los países del mundo donde Toyota tiene presencia nosotros en los últimos años hemos tenido dibujos que han sido reconocidos y hace como 5 o 6 años atrás tuvimos un dibujo que ganó y la niña la llevamos a Japón a recibir su premio querría ir seguro iba a querer ir al parque de Disney en Japón que yo también quisiera conocerlo voy a hacer una pausa contigo y no me voy mucho del tema porque tengo allí en pantalla a Claudia Alvarado ella es miembro del comité organizador del simposio del sindicato de industriales de Panamá y también forma parte del comité de sostenibilidad de esa asociación del SIP este simposio ocurre todos los años y los temas llevados a escala adulto son muy parecidos Claudia bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este espacio de responsabilidad social cuéntanos para cuándo está programado el simposio y qué nos espera este año claro gracias Raquel encantada de estar aquí con tus oyentes de Radio Encom efectivamente nosotros desde el sindicato de industriales de Panamá todos los años tratamos de organizar y sacar adelante muchos temas importantes para nuestro país para nuestra para la sostenibilidad de nuestras operaciones como industriales y siempre intentando hacer docencia y intentando crear ese esa esa forma y esa forma de hacer las cosas y que más empresas se sumen a a la acción ¿no? en particular este año el simposio va a abordar temas de cambio climático ¿no? no podemos dejar de mirar esa ventana ¿no? que cada vez se cierra más somos testigos de primera de primera mano del incremento de temperatura en nuestro país en por donde lo mire ¿no? el canal de Panamá está sufriendo de de escasez de agua en el interior la actividad agrícola y las empresas que se dedican a ganadería o empresas lácteas hasta en Chiriquí ¿no? en zonas que están que están privilegiadas con un clima maravilloso también están sintiendo la falta de de agua entonces vamos a abordar el tema de cambio climático muy muy fuertemente y y teniendo de respaldo a la directora de cambio climático del ministerio del ambiente Ligia Castro de de Doens ¿no? ¿cuándo va a ser? va a ser el jueves 25 y viernes 26 en el hotel Sheraton las inscripciones están están abiertas a través de de las redes de las cuentas del sindicato industrial de Panamá así que más que invitados todos para que puedan acompañarnos a entender de primera mano qué es lo que está haciendo qué es lo que está sintiendo Panamá en números ¿no? cómo se está organizando la industria vamos a tener un panel interesante de fondos de financiamiento verde cómo es que vamos a poder acceder a estos fondos verdes por el clima que nos van a ayudar a adaptarnos al cambio climático y acelerar esta transformación que necesitamos como industria ¿no? podemos las anteriores sesiones los anteriores impulsiones estaban muy enfocados en economía en economía circular y en buscar eficiencias con el menor uso de materias primas diseños que vengan ya con esta conceptualización pero queremos ir más allá no es suficiente la movilización de lineal a circular sino ya estamos hablando de un decrecimiento de recursos estamos hablando de adaptación al cambio climático y ese es el poco principal ¿no? ahora también tenemos el premio el premio Palma de Oro que se entrega también todos los años que se entrega todos los años correcto y este año vamos a lanzar con el apoyo del BIT del Banco Interamericano de Desarrollo un premio a la innovación verde va a haber una nueva categoría que también está muy muy interesante vamos a tener más oportunidad de premiaciones premiar y honrar lo que se está haciendo bien aquí en Panamá por más chiquita que sea tu empresa ¿no? puede enseñar y puede educarnos y bueno obviamente el premio al periodismo por el aporte en trabajos cobertura que hayan que hayan tenido para abordar estos temas ambientales cualquiera que sea entonces son tres premios el palma de oro que es el de siempre el premio al periodismo que aporta en noticias alrededor de la sostenibilidad del ambiente del cambio climático y este nuevo premio a la innovación verde del BIT yo sí te puedo decir bueno he participado con el sindicato como jurado del premio periodismo ya varios varios años este año hay otro representante del fórum allí en el en el jurado que es Nubia Paricio pero también me ha tocado sostener la palma de oro y ahora me hiciste dar nostalgia y echar para atrás porque en algún momento de mi vida estuve trabajando para Heineken Antigua Cervecería del Barú y ganamos y habíamos ganado gracias y habíamos ganado palma de oro y yo creo que lo más importante es levantar ese premio Claudia y coincido contigo y con todas las personas que de alguna manera hacen posible esto en el comité de sostenibilidad del sindicato y a todo el sindicato de industriales que ha trabajado muchísimo en los últimos años en economía circular pero sobre todo por poner de manifiesto esos casos de éxito que sí existen en Panamá y que no siempre tienen la visibilidad que se requiere para que el resto de la industria y los demás sectores puedan contribuir a escalar ese impacto en sostenibilidad y puedan contribuir también al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible que estamos a mitad de camino pero estamos a mitad de camino de cumplir pero tenemos poco tiempo porque se acaban en el 2030 entonces también tenemos mucho trabajo por hacer te agradezco mucho te quiero hacer la pregunta del millón cualquiera puede participar cualquiera puede ir al simposio cualquiera puede participar cualquiera puede participar al premio cualquier periodista cualquier empresa no tienes que ser inscrita o miembro del sindicato de industriales y este año también vamos a abrir los premios a las ONGs y también al sector público o sea al sector gubernamental entonces cualquier ministerio tal vez en el ministerio de economía y finanzas me imagino debe haber ya un grupo que esté trabajando temas ambientales Latinx con el tema de fondos verdes porque no postula eso al premio de innovación verde de innovación verde país pero o sea cualquier ministerio cualquier municipalidad cualquier inclusive corregimiento o junta de vecinos que esté haciendo algo puede postular al premio a este reconocimiento gracias Claudia por acompañarnos y para cerrar no te voy a cortar cuéntame un último punto una primicia les voy soltando este va a ser el primer simpostio cero residuos el Hotel Sheraton increíble nos está ayudando a hacer posible este este reto queremos como como estamos promoviendo la sostenibilidad en este evento queremos ir cónsonos con lo que hablamos entonces vamos a tener estaciones de clasificación de residuos durante el evento es más el montaje también del evento va cuando se desmonte va vamos a tratar de que se reduce y que no se genere residuos y durante el evento la basura que se genere lo que se pueda reciclar va a reciclar y lo que se y lo que se pueda valorizar energéticamente va a ir a hornes cementeros con el apoyo siempre de CEMEX en esta clase de soluciones así que va a ser el primer simposio en Panamá no el primer evento porque sé que ya han habido otros eventos cero residuos pero de nuestro de nuestro sindicato industriales de Panamá va a ser el primer simposio la primera edición que va a ser cero residuos queremos que al final del evento decir ok fueron tantas las empresas que participaron en el premio Palma de Oro fueron tantas las premiadas y fue la primera vez que evitamos que una tonelada de basura sea valorizada y nada vaya al verdadero y todo eso también nuevamente gracias al Hotel Sheraton que nos está haciendo realidad este gran reto autorreto interno que tenemos en el sindicato importantísimo importantísimo en esa ruta de la sostenibilidad que viene construyendo la asociación y que creo que es muy importante para todos Jennifer tú sabes que estamos todos en esa misma rueda y es un tema muy relevante no solo en concepto de comunicación siempre lo comento aquí en el programa es un tema del hacer responsable y luego poder contar responsablemente lo que ocurre y lo importante es cuando las cosas se hacen porque realmente hay una conciencia de que esto aporta a la sociedad y no la conciencia solamente de que me quiero poner una banderita y comunicarlo y sabemos que hay mucho trabajo detrás y sabemos que toma mucho tiempo llegar ahí y mucho esfuerzo muchos cálculos y también tener que dedicar recursos para que esto pueda ocurrir pero en el largo plazo como bien decía Claudia el recurso nos retribuye de forma positiva y retribuye sobre todo a la sociedad Claudia un último llamado a la acción y a participar de este simposio sobre todo por la plataforma que representa para entender cómo debemos actuar todos en esta materia exacto exacto bueno no un último llamado va a estar una agenda de dos días muy variados como les decía vamos a tener el lanzamiento de los datos del ministerio datos sobre cambio climático cómo se está afectando Panamá y cómo se va cómo se vislumbra un futuro no muy bonito si seguimos en esa ruta de trabajo extractivo y de negocio convencional van a haber soluciones también acceso a fondos cómo acceder a fondos verdes cómo poder cuantificar tu huella y de carbono es más Jennifer probablemente dentro de poco reciba la invitación también porque estábamos hablando justo de ya la recibiste entonces ahí te vamos a tener en uno de los paneles también hablando del caso de éxito que ha sido participar medir medir tu inventario tener tu inventario de huella vamos a hablar también de cómo se está adaptando el canal de Panamá el canal de Panamá también va a estar participando y cómo están cómo están ellos adaptándose básicamente la central temática de esta edición es adáptate al cambio climático o o o o no el llamado es urgente porque es que no sobrevivimos o sea si miramos alrededor mira el solazo que hay hoy y si miramos y sentimos cada vez que caminamos por la calle ayer caminar a mediodía era como caminar en el desierto y estos calores y estas temperaturas por mucho efecto de niño que podamos tener son producto de la incidencia del cambio climático y de todo lo que nosotros mismos hemos generado con un comportamiento bastante inconsciente que por suerte está mejorando y está cambiando y sobre todo desde el sector privado se están tomando muchísimas medidas de mitigación para poder contrarrestarlo muchísimas gracias Claudia por haber estado con nosotros 25 y 26 de enero Hotel Sheraton es el simposio de industriales en la página web del sindicato de industriales pueden encontrar toda la información gracias por acompañarnos gracias un abrazo chao chao nos vemos en el simposio Jennifer vuelvo contigo acá en el estudio y como vas a estar en un panel entonces ya me voy a ir del tema de los niños que quedó bastante claro ya saben chicos pueden presentar su dibujo dibuja tu sueño conduce tu futuro ese es el carro de tus sueños así es antes del 15 de febrero en Ricardo Pérez Toyota en cualquier sucursal a nivel nacional a nivel nacional en cualquier sucursal buscan el loguito que todo el mundo lo conoce ese rojito blanco que los identifica y por allá pueden dejar el dibujo y se los reciben en cualquier sucursal vas a estar en ese panel yo siempre he hablado contigo de sostenibilidad sobre ruedas eso como lo hace Toyota porque es que en realidad es un tema siempre hemos dicho que todo esto que hablamos no es un tema exclusivo de Panamá así es es un tema global es un tema regional que nos trae localmente las soluciones están diseñadas pero se necesita voluntad y conciencia para poder aplicarlas a nivel local sí mira Raquel nosotros de hecho fue algo que nació desde Toyota pero que rápidamente lo hemos admitido en Ricardo Pérez precisamente por lo que acabas de hablar nosotros lo podemos sentir el cambio climático en nuestro país salir al mediodía es haya sol esté cayendo la lluvia entonces creo que es importante Toyota desarrolló hace más de cinco años el multipathway que para ellos no es nada más nada menos que la forma de llegar a ser carbono neutral a través de estrategias en toda su cadena de valor incluyendo los distribuidores a nivel mundial en donde entramos nosotros también como país pero no solamente eso sino que nosotros como Ricardo Pérez adquirimos o nos comprometimos por decirlo de alguna manera hace tres años en reducir nuestra huella de carbono y ser carbono neutral al 2050 y pareciera que es el mensaje que están diciendo todos los países sin embargo nosotros sabemos que tenemos un compromiso porque tenemos una incidencia importante en el ambiente al ser una empresa que distribuye vehículos nosotros si bien es cierto nuestra cantidad o nuestra gama de vehículos no es 100% eléctricos si creemos en que la solución es tener diferentes tecnologías que Toyota las tiene y que poco a poco están llegando a nuestro país precisamente porque creemos en que hay que ser responsable con las instalaciones que tenga el país y no solamente en sentido de si hay estaciones de carga eléctrica o no sino también en todo el proceso del vehículo porque el vehículo como tal sigue siendo un ente que contamina cuando termina su vida útil esto quiere decir que hay que tener soluciones para todo ese proceso para que una vez termine su proceso de vida útil él no pueda contaminar el ambiente o contamine lo menos posible entonces sobre eso estamos trabajando con diferentes no solamente tecnologías sino acciones que van incluso desde nuestros proveedores proveedores iniciales y proveedores finales porque de hecho por lo menos nosotros tenemos más de 10 años de distribuir vehículos híbridos en Panamá pero las baterías de estos vehículos híbridos en Panamá no hay ninguna empresa que le brinde tratamiento nosotros responsablemente tenemos más de 4 años que es el tiempo que empezaron a devaluarse estas baterías a hacer todo el trámite de hacer el tratamiento correcto incluso fuera del país esto está igual que las trituradoras de vidrio y el reciclaje de botellas de plástico de los PET claro pero es que necesitamos crear las condiciones de país y perdona que te interrumpan pero es que los candidatos tienen que estar escuchando o sea necesitamos crear a nivel de gobiernos locales y a nivel de gobiernos central las políticas para poder generar estas plataformas a ver cómo es posible que aquí el vidrio haya que mandarlo a triturar a los países vecinos porque aquí no hay una trituradora cómo es posible que el PET hay que meterlo en un contenedor para poder reciclarlo en otro país es literalmente absurdo entonces ahora lo que me estás diciendo las baterías que bueno en esa industria hay varias empresas que gracias a Dios nos están ayudando a mejorar sí yo creo que de eso se trata creo que muchas empresas sobre todo del sector automotriz hemos entendido nuestra responsabilidad pero también de eso cómo lo vamos a hacer si no tenemos las condiciones en el país ha sido es un trabajo titánico es un trabajo importante que requiere también recursos de personas recursos económicos pero creo que para nosotros ha sido importante comprometernos en esto que estamos dispuestos a hacerlo esta es parte de nuestro camino nosotros estamos haciendo incluso pues muchas adecuaciones a nivel de sucursales haciéndolas más eficientes a nivel de consumo de energía de consumo de combustible precisamente y también de consumo de agua ¿qué hay de qué hay de carros eléctricos? porque en Japón hay carros eléctricos que no han llegado a Panamá esta es otra película sí mira nosotros Toyota como tal además de los carros eléctricos tiene la gama de carros híbridos plug-in que son los que se enchufan también y de hecho pues nosotros hace unos meses atrás hicimos un evento en el cual traímos todas las tecnologías solamente no pudimos traer una que fue el de hidrógeno precisamente por las condiciones porque el país no tiene las condiciones para que lo pudiéramos traer sin embargo creo que al final es lo que te mencionaba hace un rato para Toyota es importante que los países donde ellos van a llevar estas tecnologías tengan las condiciones para que el proceso del vehículo sea sostenible ella no lo va a decir pero yo sí o sea la historia se repite en espiral crear las condiciones para realmente poder ofrecer productos que sean menos contaminantes y menos dañinos con el ambiente pero tenemos que crear las condiciones de país entonces eso no está ocurriendo y de cara yo no creo sinceramente yo no puedo pensar que en cuatro meses no cinco meses que le queda al gobierno actual se vaya a crear ninguna condición pero yo sí espero escucharlo en los planes de gobierno que de momento todavía no he escuchado los planes de gobierno vamos a pensar que sí está porque los están produciendo y la campaña empieza en febrero pero volviendo contigo y para cerrar un llamado a la acción un llamado a la acción desde una empresa que se muestra responsable con esa mitigación de emisiones y tratando de crear productos más amigables con el medio ambiente nosotros lo que sí hacemos el llamado es a que todos nos unamos yo creo que esto es un trabajo de todos no es solamente una industria porque nosotros desde Ricardo Pérez estamos haciendo lo propio sin embargo es un conjunto de muchas cosas yo creo que aquí es un poco que todos empecemos a trabajar también más en equipo el ODS 17 de alianzas siempre digo que es el más desafiante para Panamá es el más desafiante porque creo que nos hace falta tener la humildad de decir no puedo con todo y tú puedes con una parte yo con otra parte y nos unimos entonces creo que es un poco eso crear más alianzas definitivamente nosotros como empresa no podemos del todo crear las condiciones de país sobre todo porque hay leyes de por medio sin embargo si podemos es desde lo que nos desde lo que nos compete poder crear las condiciones para que sea lo menos contaminante cada uno de nuestros procesos dentro de nuestros productos porque también nosotros tenemos servicios y dentro de servicios hay un proceso también en el cual se mitiga y se minimiza todo lo posible la contaminación en nuestros talleres y hemos hoy hemos hablado de varios de esos procesos hablamos de agua ahora estamos viendo con los industriales economía circular y cómo se logran esos procesos de economía circular para eliminar residuos la realidad es que tenemos que cuidar de no producir tanta basura es cierto que hay un problema en este país de disposición de desechos y de cómo se administran el mismo problema que tiene el agua lo tienen los desechos no nos llamemos engaño pero si nosotros a nivel de conciencia y las empresas han trabajado muchísimo en esto es cómo realmente producir cada vez menos residuos y reutilizar y reciclar cada vez más y yo creo que eso es importante y vamos a estar viendo mucho en el simposio el 25 y 26 de enero donde también vas a participar y donde siempre nos cuentan las novedades que trae la industria y que traen las distintas empresas y los distintos sectores empresariales para poder contribuir también a que el país vaya mejorando en sus políticas públicas porque la idea es que estos espacios puedan generar incidencia para crear la política pública que corresponde y poder llegar a esas metas que se habían establecido para el 2030 y que Panamá se comprometió a cumplir no es que nos los estamos inventando los 17 ODS no están ahí porque los países se comprometieron a caminar hacia esas metas y a crear una ruta que los pudiera llevar a cumplir esas metas creo que el sector empresarial Jennifer lo tiene bastante asumido las empresas están trabajando fuerte han dado un giro de 180 grados en los últimos 10 años gracias a esa guía y a esa hoja de ruta en la que se han convertido los objetivos de desarrollo sostenible pero creo que desde el sector gobierno hace falta mucho acompañamiento todavía yo creo Raquel también para apoyar un poco lo que acabas de mencionar es que las empresas también tuvieron un antes y un después de la pandemia seguro que sí y créeme que lo digo con conocimiento de causa desde nuestro sector y nuestra empresa para nosotros fue importante como al tener una estrategia de sostenibilidad en la cual pudiéramos atender temas ambientales temas sociales sin ser paternalistas sino brindándole a la gente la oportunidad pero también enseñándole creo que eso nos hizo entender muy bien como después de fue mucho más no fácil pero fue mucho mejor recuperarse de una pandemia que afectó a todo el país y a todo el mundo los estudios lo dejaron muy claro en aquel momento después se hicieron varios análisis estudios encuestas que dejaron muy claro que las empresas que realmente se habían preocupado por su gente por la parte social y por atender esas necesidades que tenía la gente les fue mucho mejor en reputación la reputación al final aunque se considere un intangible la reputación también se mide lo vamos a saber porque vamos a presentar MERCO dentro de muy poco ahora también en enero hay muchas cosas pasando en enero y aquí lo vamos a estar reproduciendo también el último lunes de enero en el programa para entender cuáles son las empresas que son percibidas con mejor reputación en el país y yo creo que siempre te va bien así que espero que en esta vuelta también no haya sorpresas y se ha trabajado mucho en ese sentido pero si hace falta el complemento las ONGs también han hecho mucho la Cámara Panameña de Desarrollo Social que se creó justamente para poder también trabajar una guía conjunta y no duplicar esfuerzos pero hace falta el complemento gubernamental definitivamente que allí tenemos mucho que hacer y mucho que avanzar se nos terminó el tiempo muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo lunes aquí en Responsabilidad Social en la mañana en la mañana Pong.